Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Crass? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y venga, vamos con segunda entrega de este recorrido por las actualizaciones en los potenciales más relevantes entre las jóvenes promesas del modo carrera de FIFA 22. Repetimos, vamos a revisar cuáles son las actualizaciones de potenciales más relevantes ocurridas desde mediados de abril aproximadamente hasta la última de las actualizaciones de plantilla que tengo entendido que es desde el 12 de mayo de 2022. Estos son los cambios importantes, vamos con la segunda entrega del recorrido. El primero de los jugadores que vamos a ver hoy es este Julio César Enciso. Es un jugador del Club Libertad y es un jugador paraguayo que está valorado en solamente un millón de euros. Este chico tiene ahora potencial de 83, es un extremo por derecha. 17 años para este jugador que tiene características de ritmo más o menos interesantes. Es un jugador con una cierta visión de juego. Es un jugador con una técnica bastante aceptable. Una capacidad de finalización digamos que decente, tiene un disparo bastante potente, un buen tiro de larga distancia y tiene sobre todo un pase corto aceptable. Hasta ahí este extremo. Tiene un centro más o menos decente, pero creo que te interesa con este chico realmente probar a puerta, no ganar la banda y sacar centro. Repito, está valorado solamente en un millón de euros y tiene ahora potencial de 83. Giorgio Scalvini es un jugador italiano propiedad del Atalanta de Bérgamo que aquí en FIFA 22 ya sabemos que está con el nombre este de Bérgamo Calcio por temas de derechos y tal. Este jugador luego de actualizaciones tiene potencial de 84, 2 millones su valoración de mercado. 17 años apenas para este italiano que repito es central. Central, bueno, siendo central es un tipo eminentemente lento, tiene sin embargo un buen poder de salto. No es muy fuerte, imagino que eso mejorará con el tiempo. Si es bastante agresivo o bastante bien al corte de balón, técnicamente es bastante mejorable su prestación. Es sin embargo un jugador con un buen cabezazo, o sea, va bastante bien por arriba. En cuanto a tackling es muy efectivo y es también bastante efectivo en el marcaje. Todo lo demás que te puedas ahorrar con este jugador, pues ahorratelo porque en todo lo demás sus parámetros son bastante malos. Un central, repito, 17 años italiano valorado en 2 millones de euros. Nos vamos ahora a Portugal y Gonzalo Esteves resulta que ahora tiene potencial de 85. Este chico es un carrilero lateral por derecha, 17 años valorado en 3 millones de euros. Tiene rasgo de driblador técnico, un jugador razonablemente rápido, con digamos que una cierta capacidad de trabajo, pero no mucho. Alguna, alguna agresividad. No es un jugador realmente muy, muy, muy agresivo, muy férreo en el marcaje. Va sin embargo bastante bien al corte de balón. Técnicamente es un jugador, eso sí, muy bueno. Tiene un muy buen pase tanto en corto como en largo. Y digamos que en cuanto al marcaje y a los tackling va bastante bien. No es un, digamos, no es un coloso defensivo, pero no es un tipo que te vaya a dejar vendido. Creo que con esa edad, con ese potencial, es un jugador para la banda bastante interesante. Este portugués, Gonzalo Esteves, que repito, tiene ahora potencial de 85. Nos vamos ahora a Wilfred Singo, un jugador de costa de marfil. Este es un jugador para cualquiera de las tres posiciones de la banda derecha. Es un jugador que lo mismo puede jugar como extremo, como carrilero o como lateral. Jugador que está marcado por el rasgo este de Early Crosser. Es un jugador que tiene, digamos, un centro rápido cuando está controlado por la CPU. Es un gran cabeceador, tiene el rasgo de gran cabeceador y tiene el rasgo, además, de driblador en velocidad. Este es un chico propiedad del Torino. Está valorado en 7 millones de euros y también tiene ahora potencial de 85. Este chico, una buena velocidad punta. No tiene un gran cambio de ritmo, pero digamos, una buena velocidad punta. Le cuesta arrancar, pero una vez que arranca es bastante rápido. Ha sido un jugador con una cierta capacidad de salto, razonablemente fuerte en mi opinión. Técnicamente muy bueno, tiene un muy buen centro este jugador. Muy buen pase corto, no así el pase largo. Tiene muy buena precisión de cabeza. Muy efectivo en los tackling y es bastante, bastante efectivo en el marcaje. Me parece un jugador realmente muy interesante. No es caro, buen potencial, joven, fuerte. Ahí crea Wilfried Singor. Seguimos en el recorrido y nos encontramos ahora con Patrick Wymer. Vaya usted a saber cómo se llama este señor, este jugador del Armenia, Wilfried, que es austríaco. Austríaco, potencial de 85 ahora y tiene valoración de mercado de 12 millones de euros. 4 estrellas de regata y 4 de pie débil para este chico que tiene rasgo de estilo. Está marcado también con el rasgo de driblador en velocidad. Características de ritmo más o menos similares a las del anterior. Tiene, sin embargo, bastante mayor capacidad de trabajo. Un muy buen poder de salto. Un jugador bastante fuerte. Un jugador que se filtra bien. Va a tirar buenos desmarques este Patrick Wymer. Tiene una buena visión de juego técnicamente. Un jugador muy bueno. Tiene muy buen pase corto, sobre todo. Tiene un disparo muy potente. No especialmente preciso, pero sí muy potente. Y no mucho más. ¿En qué posición juega este señor? Pues es un extremo retrasado por cualquiera de las dos bandas. Tanto la banda derecha como la banda izquierda. Repito, su valoración de mercado es de 12 millones de euros. Nos vamos ahora con Claudio Manu Coné. Es un jugador francés del Borussia Mönchengladbach. Que tiene ahora potencial de 85. Está valorado en 16 millones de euros. Es un jugador que está marcado con rasgo de estilo y de driblador técnico. Este chico es un volante de creación. Que es razonablemente rápido. Tiene buena capacidad de trabajo. Es un jugador con una muy buena visión de juego. Un jugador bastante agresivo. Eso es muy interesante para la zona ancha. Ahí para pelearte, para cortar balones, para hacer marcajes. En fin, hasta ahora bastante interesante. Seguimos. Técnicamente un jugador muy bueno. Tiene un buen remate. Una buena capacidad de finalización. Este es un llegador. Creo que vas a hacer muchos goles de segunda línea. Me imagino con este Coaudio Manu Coné. Que es bastante efectivo en el tackling. No así en el marcaje. Pero en el tackling es bastante efectivo. Y tiene un muy buen pase. Tanto en corto como en largo. Repito, su valoración de mercado es de 16 millones de euros. Y tiene potencial ahora de 85. Mark Gehie es otro de los que vio como su potencial subió a 85. Un jugador inglés del Crystal Palace. También valorado en 16 millones de euros. Este es un central de 21 años. Al que digamos le encontramos buena capacidad de trabajo. Fuerte. Es un jugador con buen poder de salto. Es un jugador que va muy bien al corte de balón. Es un jugador digamos que es razonablemente rápido. Razonablemente agresivo en el marcaje. Sin embargo, es uno de los que va a seguir la marca bastante bien. Muy efectivo en los tackling. Muy buena salida de balón este chico. Muy buena precisión de cabeza. Me parece un central realmente muy, 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 muy bueno. Y técnicamente digamos que es bastante mejor que muchos de los que están en este listado. Repito, 16 millones de euros su valoración de mercado. Potencial de 85 parte con un 76 de global que no está nada mal. Este central inglés propiedad del Crystal Palace. Otro que recibió un boost en su potencial es Conor Gallagher. Este es un jugador que es propiedad del Chelsea y está a préstamo en el Crystal Palace. Este es un jugador razonablemente, no. Este es un jugador eminentemente caro para las instancias en las que nos estamos moviendo. Es un jugador que está valorado en 28 millones de euros. Tiene también ahora, repito, potencial de 85. Este jugador es un volante de creación que tiene este rasgo de tirador de larga distancia. Conor Gallagher, ¿qué se puede decir de ese señor? Pues bueno, es razonablemente rápido. Tiene una muy, muy buena capacidad de trabajo. Este es un motor, este es un dinamo en el centro del campo. Es un jugador con una buena visión de juego. Un jugador bastante agresivo en la marca. Es un jugador que técnicamente va muy bien. Es un jugador con muy buena finalización, muy buen pase, muy buen toque de balón. Es un jugador con un remate. No solo el remate de precisión. El remate de media y larga distancia también va bastante bien con este jugador. En el tackling, sobre todo en el tackling de pie, es bastante bueno. Me parece un centrocampista muy interesante. Lo que pasa es que me parece que, digamos, si tuviera que escoger entre este y el anterior, me quedo con el anterior. Este es un poco caro en mi criterio. Tyrell Malasia es un jugador holandés que juega en el Feyenoord. Es un lateral por izquierda que tiene ahora también potencial de 85 y está valorado en 26 millones de euros. Es un jugador con una cantidad de rasgos muy interesantes. Destaca sobre todo porque tiene rasgo este de driblador en velocidad y es tirador de larga distancia. Los otros dos yo creo que en realidad no son demasiado relevantes, salvo que lo tengas enfrente y esté controlado por la CPU. Un jugador eminentemente rápido. Creo que es el más rápido del listado. Un jugador que tiene un muy buen poder de salto. Tiene una gran capacidad de trabajo. Atención con este Tyrell Malasia. Que es muy agresivo en el marcaje y va bastante bien al corte de balón. Razonablemente fuerte este chico. Técnicamente muy bueno. Buen toque de balón en corto. Buen centro. Muy efectivo en los tackling. Muy, muy férreo en el marcaje. El único problema de este señor probablemente es que no tiene un gran remate. No te interesa llegar por fuera, llegar por sorpresa con este lateral porque no es un gran rematador. Todo lo demás creo que lo hace bastante bien. Es un lateral eminentemente defensivo. 26 millones de euros dependiendo de tu situación económica en el modo carrera pudiera ser mucho. Este es un jugador que te va a salir, pues yo que sé, por esa cifra, poco más, poco menos. Pero por esa cifra, 26, 25, 20, 30, dependiendo de cuántos años de contrato le queden. Pero me parece un lateral izquierdo eminentemente defensivo pero bastante interesante. Y el último jugador que vamos a ver hoy es este, Ivan Endika. Es un jugador francés que milita en el Eintracht de Frankfurt. Bueno, la gente del Barça sabe cuál es este equipo actualmente finalista de la UEFA Europa League. Este es un central que está valorado en 30 millones de euros. Tiene 21 años este central francés. Es razonablemente rápido, te diría que bastante rápido para ser central. Tiene un buen poder de salto, gran capacidad de trabajo. Un central fuerte, agresivo en el marcaje. Va bastante bien al corte de balón. Este jugador que, digo, no sé si lo dije anteriormente, tiene ahora potencial de 85. Tiene incluso buena visión de juego. Es un jugador con buen toque de balón, buena técnica, muy buena precisión de cabeza. Este es un chico que va bastante bien por aire. Muy efectivo en el marcaje. Bastante poderoso en el tackling, sobre todo en el tackling de pie. Este es un jugador que de central es casi, casi que un muro. Me parece un muy, muy, muy buen central a un precio razonablemente bueno. 30 millones de euros por un central con global de 80 y potencial de 85. No parece un gran precio. No extraen tampoco en un gran club. Así que atención con este Evan Dica si estás buscando un central en el modo carrer. Vamos terminando así con esta segunda parte de lo más importante que ha acontecido en todo este tiempo que he estado sin hacer videos en el canal. En temas de actualizaciones de potencial en las jóvenes promesas del modo carrera de FIFA 22. Yo no he probado a ninguno de estos jugadores. Me suena a Conor Gallagher de haberlo visto por ahí en alguna parte en mi modo carrera. Pero no es ninguno de estos jugadores que me ha llamado especialmente la atención en mi modo carrera. Si alguno de ustedes ha probado alguno de estos chicos, oigan, déjenlo saber ahí debajo en los comentarios para que la gente tenga más o menos una idea de qué tal les ha ido a cada quien con uno de estos chicos. En general todos tienen muy buen potencial. Los 4 o 5 últimos parten con un global también bastante interesante. Así que en general son todos buenos jugadores si no tienes demasiado dinero. En el tercer y último segmento del recorrido estaremos hablando probablemente de jugadores con potencial un poquito más bajo. Pero por supuesto también serán jugadores bastante más baratos. Si te interesan estos videos, si te resultan útiles, pues bueno. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Deja tu like, suscríbete al canal, si así lo haces, bienvenido a la familia. Yo por ahora me despido y nos vemos en la próxima en el canal. Chao.